Voy a mandar otras hojitas de refuerzo, porque ustedes tienen que darse cuenta bien a qué centena está más cerca al número. Porque si yo les digo, por ejemplo, si yo les digo el número 198, a ver, a ver Abril, a ver mi cielo, Abril, ¿a qué centena está más cerca el número 198? ¿198? ¿198, Jacielito? ¿198? ¿A qué? ¿A Abril? Sí, yo ya me lo sé, ¿listos? A 200, claro, porque está a punto de llegar a 200, ¿no? Es la cosa que ustedes identifican el número. ¿A qué centena se aproxima más? A ver, a ver, encito, encito, está mi querido encito, creo que no ha podido, sí, encito, sí, encito, dime, el número, calladitos, por favor, por ahí, encito, el número 315, ¿a qué centena está más cerca? ¿315? ¡315! ¡315! ¡Claro, brava, 300! ¡Muy bien! A ver, Jaciel, ¿ya estás conmigo? Mis, no sé si lo anotas tanto, pero estoy con Twister. Ya, ya, a ver, no lo identifique en el cielo. A ver, este, Jacielito, ¿a qué centena está más cerca el número 420? 420, 400. ¡Bravo! ¡Muy bien, muy bien! Entonces, ¿qué han entendido? A ver, vamos a ver, Abigail, ¿a qué centena está más cerca el número 630? ¿600? ¡600! ¡600! ¡Bien! Oigan, sí saben, mis chicos, entonces, ¿cómo es esta cabeza que me dice? Y piensa que no saben, sí saben. A ver, a ver, Gabrielita, a ver, Gabrielita, un ratito, corazón. Gabrielita, ¿a qué centena está más cerca el número 410? ¡410! ¡410! ¡410! ¿A quién está más cerca? ¡A 400! Querido Emanuel, la que tenía que responder es niña Gabrielita, pero como quería responder a Gabrielita... ¡No, no, 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 no! ¡Ja, está algo mal! Bien. Silencio. Cuando yo hago una pregunta, es la niñita la que responde, a la persona que le esté preguntando. ¿Ya me hicieron? ¿Ya, Manuelito? Bien. Gabrielita, otra cifra. ¿A qué centena está más cerca el número 803? 803 803 a 800 o a 900 a ver, activo el micrófono a 800 o a 900 a 900 a 900, 800 803 800 claro, porque va a ser 800, 801 802 803 muy bien Gabrielita, Gabrielita uno más, uno más aquí se entera más, está más cerca el número 300 315 muy fácil 315 ¿a qué se entera? ¿a 300 o a 400? no mamá déjalo en la mesita a 300 a 300 muy bien Gabrielita te dan cuenta de descubrir a qué se entera está más cerca perfecto eso es lo que yo quiero que identifiquen y en su cabecita vayan pensando buenos días bueno, si a mí se acabó de entrar lo siento entre tarde no, no, no estás muy bien estás muy bien bien a ver Armandito oigan Armandito está en clase y Armandito yo sé que ha entendido también la clase Armandito de mi vida si yo digo el número a ver Armandito va a participar si yo digo el número 920 920 ¿a quién está más cerca? la centena 920 ¿a quién está más cerca? ¿a quién está cerca? ¿a quién lo está diciendo? ¡Novecientos veinte, mi ciego! ¡Novecientos! ¡Ah, novecientos! ¡Claro, novecientos! Muy bien, hijito. Yo sé que ustedes son muy inteligentes, pero de todas maneras les voy a mandar una sojita por WhatsApp para que ustedes practiquen un poquito más. ¿Ya se, Lito? Para que practiquen. Pero tenemos que escribir a nuestro cuaderno. Lo van a poder fotocopiar y lo van a poder trabajar. Y lo pegan en su cuaderno. Y si tú quieres, lo escribes. Ya, mi amor, no hay problema. Si tú quieres, lo escribes para que practiques un poquito más. ¿Qué queremos hacer? Hoy sí, aún así, vamos a trabajar la página ciento veinte. ¿Pero qué queremos hacer? ¿Ciento veinte? Sí, la página ciento veinte. Y dice estrategias para resolver problemas. Venga, aquí tenemos problemas. Calladitos, vamos a trabajar. ¿Ya? Calladitos. Miren, dice, resolver por ensayo y error. Necesariamente tuve que poner página, la página ciento veinte. Todos calladitos, trabajamos escuchando. José, uy, no, de repente es nuestro amigo José, es de nuestro salón. ¿Qué pasa con Josecito? José ha conseguido ochenta puntos. Uy, José. José ha conseguido ochenta puntos en los juegos de la kermel. ¿En dónde? En la kermel de su colegio. Y los quiere canjear, mira, con esos ochenta puntos, los quiere canjear por la pelota. ¡Mmm! Tiene ochenta puntos y lo va a canjear por la pelota. ¿Entendieron? Entonces, dice, y los quiere canjear por la pelota y otro juguete más. ¿Qué otro juguete podrá elegir? Yo tengo que leer bien, bien, bien lo que está diciendo. ¿Cuántos puntos tiene primero, Danielita? ¿Cuántos? no, qué página es. Ciento veinte, hijo. Danielita, ¿cuántos puntos tiene? Tiene 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 ochenta puntos. Muy bien. ¿Y qué cosa quiere canjear, dice? ¿Quiere canjear la qué? ¿Qué cosa quiere canjear? Quiere canjear, dice, primero, la pelota. La pelota. La pelota después va a canjear el robot. Y otro más. Tiago, Tiaguito, ya, ya sé que tú sabes, Tiaguito, muy bien, pero está participando Danielita, ¿ya? Quiere canjear la pelota. Entonces, primero yo tengo que hacer una cosa, ¿no crees, Danielita? Tendría que hacer una suma o una resta primero. primero tengo que hacer una suma o una resta. Tengo ochenta puntos y primero voy a canjear la pelota y quiero saber cuántos puntos me quedan. Una que, Danielita, por favor, déjenla. Tiene que restar, venal. Restar. Restar, entonces voy a restar en una hojita aparte, en una hojita aparte, hagan su resta. Ponen ochenta menos, ¿cuántos puntos tiene la pelota? Cuarenta y ocho. Resten, por favor. A ver, resten, Alejandro, haz una hojita, en una hojita pon ochenta menos cuarenta y ocho. ¿Cuánto te sale? ochenta menos cuarenta y ocho. Sí, a ver, resta corazón. Pones ochenta arriba y restas menos cuarenta y ocho. Ocho ochenta menos menos cuarenta y ocho. Cuarenta y dos. ¿Cuánto te sale? Ya, ya, yo quiero que restes Alejandro, ¿cuánto te salió? Ocho. Es que me olvido siempre el ocho menos cuarenta y dos, ¿no? No, cuarenta y ocho, porque la pelota vale cuarenta y ocho puntos. Ochenta menos cuarenta y ocho. Cuarenta y ocho. Danielita, resta bien, ¿ah? Cuarenta y ocho. Menos cuarenta y ocho. Estoy preguntando. Ochenta menos cuarenta y ocho. Cuarenta y ocho. ¿Cuarenta y ocho? ¿Ya, Alejandro? Cuarenta y ocho. Sí, ochenta menos cuarenta y ocho. ¿Cuánto te salió, corazón? Cuarenta y ocho. Me salió treinta. ¿Cuánto te salió? Bien, José, bien. Cuarenta y ocho. Alejandro, ochenta menos cuarenta y ocho. ¿Cuánto te salió, corazón? Treinta y treinta y ocho. No puede salir treinta y ocho. Treinta y dos. Y me salió treinta y dos. Treinta y dos es la respuesta correcta. ¿Por qué treinta y dos? Porque tú al cero lo convertiste en qué? En diez. En diez. Alejandro, al cero lo convierto en una decena. Porque no le puede quitar ocho al cero. Tiene que convertirse en una decena, ¿no es cierto? Se impide. Le toca la puerta a su decimito y le dice, tú tienes ocho decenas, préstame una decena, le dice, ¿no? ¿Te acuerdas? Cuando empezamos prestando, hay que practicar eso, hijitos, ¿ah? Entonces le quita una decena, no le quita, le presta una decena, porque todo hay que prestarlo, si no se quita. Le presta una decena y el ocho, ¿cómo qué se quedó, Alejandro? Como siete. ¿Cómo qué se quedó el ocho? Alejandro. ¿Dónde está mi Alejandro? ¿Cómo qué se quedó? Quédate. Como siete, ¿no es cierto? Ahora sí lo vamos a restar. Ocho menos diez, dos. Siete menos cuatro, ¿o cuánto le falta cuatro para llegar a siete? Cuatro, cinco, seis, siete. Tres le faltaba. Entonces sale treinta y dos. Entonces, ¿para qué le alcanza para comprar otro, cambiar? Para el robot. Muy bien, mía, para el robot, para el robot, ¿no es cierto? Eso era lo que teníamos que hacer. Una, perfecta. Ya está, solucionado el primer problema. Segundo problema, dice, segundo, vamos a proponer un plan. Estamos aquí, chicos, ahora, en la segunda parte. Como conozco los puntos, que vale cada juguete, realiza las combinaciones posibles hasta obtener ochenta. ¿Qué combinaciones posibles puedo hacer hasta obtener ochenta? Luego marca sí o no. A ver, si tengo la pelota que vale cuarenta y ocho puntos, aquí tienen cuarenta y ocho puntos, pongan la pelota que vale cuarenta y ocho puntos, y el osito, el osito, el osito que vale cuarenta y cuatro puntos, si ustedes suman los dos, ¿cuántos puntos salen? Noventa y dos. Noventa y dos, ¿no? Si yo sumo cuarenta y ocho más cuatro, sale noventa y dos. Entonces, dice, dice, marca, sí o no. Marca dice, marca sí o no, dice, las combinaciones posibles hasta obtener ochenta. ¿Has obtenido ochenta puntos aquí? No. Por eso es que estás marcando no. Aquí has obtenido noventa y dos puntos. Entonces, marcas no. Siguiente. Otra vez la pelota, pero la pelota lo voy a combinar ahora, no con el, ya no con el osito, sino con el avión, con cincuenta y un puntos. Nuevamente hagan la prueba. Cuarenta y ocho más cincuenta y uno. ¿Cuánto me sale? Unidad con unidad sumo. Ocho más uno, nueve. Cuatro. Ahora las decenas. Cuatro más cinco, nueve. ¿Sale noventa y nueve? Noventa y nueve. Noventa y nueve. Bien. Y ahora, pongo, ¿sale, sale, me saldrá ochenta? No, no me sale ochenta, me sale noventa y nueve. Entonces, no, Marco no, no me salió, no me salió ochenta, me salió más de ochenta. Otra combinación. ¿Con quién? ¿Con quién puedo elegir ahora? ¿Con quién? La pelota con el robot. ¿No? La pelota cuarenta y ocho, más el robot que cuesta treinta y dos, sumo ocho más dos, diez. Pongo el cero, llevo uno. Cuatro más una, cinco. ¡Sale ochenta! Cinco más tres, ocho. Bien. Esta sí me salió. Entonces, verifico, dice, acá dice, responde, José, puede canjear la pelota. ¿Y? 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 ¿Y el robot? ¿Y el robot? Póngale allí. El robot. ¿Por qué? Porque José solamente tenía ochenta puntos. ¿No? Pongan allí. José puede canjear la pelota y el robot. Chicos, cuando ustedes tengan un problema así, ustedes tienen que leer bien. Pocos minutos. No, no queda pocos minutos. Siga trabajando. Ah, ya. Comprueba. Verifico con la operación contraria. Ajá. Resto ochenta menos cuarenta y dos. Menos, perdón, ochenta menos cuarenta y ocho. A una resta y sale treinta y dos. La resta que hizo Alejandro, ¿no? La resta que hizo Alejandro. Ochenta menos cuarenta y ocho. Salió treinta y dos. Bien. Terminamos esa parte. Pasamos a la siguiente, ¿ya? ¿Puedo pasar a la siguiente? Sí, Miss. Bien. Sí, Miss. Bien. Uy, en la siguiente está Mónica. Mónica va al centro. Va al centro comercial para comprar regalitos. Si tiene noventa y cinco soles, mira, ahora Mónica tiene noventa y cinco soles. ¿Qué regalos podrá comprar con noventa y cinco soles? Chicos, vamos a hacer pruebas. A ver. Miren. Un bolso de setenta y siete soles. Una agenda de dieciocho soles. Y un celular de ochenta soles. Ella tiene solo noventa y cinco. A ver. ¿Qué le...? Puede comprar el celular. Puede comprar el celular porque noventa gana el ocho. Ajá. Claro. Pero quiere comprar dos, hijo. Quiere comprar dos. No sé si es cierto. Tiene que comprar dos. Le tiene que alcanzar noventa y cinco soles. Le tiene que alcanzar para dos de estos regalitos. ¿Y vos empezamos el resto? A ver. Dice, comprende. La cantidad de dinero que tiene... ¿Por qué comprar el bolso y también el celular? ¿Por qué? Porque ¿cuánto estaba, pues? ¿Cuánto estaba? Claro, Armandito. El bolso, ¿no es cierto? ¿El bolso con quién? Armando. ¿El bolso con quién? 77 soles del bolso. ¿Y? Todavía le queda tiempo. ¿Con quién? Con el celular. Con el celular. Pero si el bolso cuesta 77 y el celular cuesta 80... Mira, mira, mira cuánto salió. El bolso más el celular, mira. 80 más 77 sale 157. No le alcanza. Armandito. Armandito, mira. El libro y... El libro y... El libro. El libro. Armandito, mira, mira, mira lo que estoy presentando en la pantalla. Armando. Mira lo que estoy presentando. Mira. ¿El bolso y el celular podrán comprar? Si él tiene solo 95 soles. Mira. El bol... Perdón. El libro y el celular. El libro cuesta 18. El libro. Y el celular cuesta 80. Mira, ¿cuánto salió? Mira, Armando. No se puede. 98. Armando, mira. 98 puede. 98. Puede comprar el libro, pero le quita todas las monedas. No le alcanza. Claro. No le alcanza. Muy bien, Armando. No le alcanza. Y él tiene solo cuánto. ¿Cuánto tiene, Armandito? ¿Cuánto tiene? 95. 95. Entonces, si hacemos la prueba, si hacemos la prueba del libro que cuesta 18 y el bolso que cuesta 77, hago la suma de los dos. 8 más 7, 15, ¿no? Pongo el 5 y llevo 1. 7 más 1 que llevaba, 8. 8 más 1, 9. 95. 95. Entonces, ¿le alcanza para comprar? Sí. La agenda. La casa, ¿le alcanza? Y el bolso. Muy bien, chicos. Entonces, acá le ponen que sí. Este. Esta es la posible compra. ¿Ya? Marquen, por favor. Marquen, por favor. Marquen, yo ya lo terminé. Ya, pero yo quiero que me haga las sumas, ¿ah? A ver. ¿Quién terminó? Génesis, ¿no? Génesis. Yo, yo, yo lo terminé. Antonella, hazme una sumita, por favor. Antonella. Yo soy yo, Génesis. Ya, Génesis. Hazme esta suma en una hojita. ¿Las dos mis y las dos? Sí, Génesis y Antonella. Hazme esta suma. 27 más 37. A ver. Ahorita. ¿Quién gana? Génesis o Antonella. 27. Y yo también ya terminé hace rato. Ya. 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 El 3 es... A ver, hágame esa suma. ¿Y 27 más qué? 27 más 37. Y luego, Caleb. Caleb me va a hacer esta suma. Caleb. 24. 24. ¿Vis? Yo lo resolví. La primera suma. ¿Cuál es? Es... 74. Es... ¿Cuánto, Génesis? 64. Muy bien. Muy bien. Caleb, hágame esta suma. Caleb, ¿me estás escuchando? Haz esta suma. 18 más 78. 18 más 78. 18 más 78. ¿Dónde vas? 18 más 78. Armandito, hazme esta suma, por favor, Armandito. Solo, ¿ah? Armandito, hazme esta suma. 55 más 17. Armandito, 55 más 17. José, José, hazme esta suma. Josécito, hazme esta suma. 46 más... 46 más 37. José. Emanuel, hazme esta suma. 69 más... 62. 69, Emanuel. Emanuel, copia. ¿Qué mes? 69 más 28. Yo ya lo hice. No, no, no. Hazme esta suma que te estoy dando. 69 más 28. Ahorita. Emanuel, tú. José. José. Ya hiciste tu suma. 46 más 37. ¿Qué dijiste? 69 más, ¿qué? 28. 28. Armando, ¿hiciste tu suma? Sí. A ver, dime cuánto te salió. 35 más 17 es 72. Sí, yo. Muy bien, Armando. Excelente. A ver, José. 46 más 37, ¿cuánto te salió? No, amigo. ¿Cuánto te salió, Josécito? 46 más 37. Sí, claro, sí. Eh, 83. Muy bien, José. Excelente. Calet, ¿cuánto te salió? A mí me salió 97. Profesora, a mí me salió 97. Perfecto. Excelente, Emanuel. Calet, ¿era 18 más 78? Sí, yo no participé. Sí, un ratito. A ver, a ver, Tiago. Tiago, resuelve. Tiago, resuelve. 85 más 19. Sí. Tiago, ya te dije. 85 más 19. Mía, haz esta suma, corazoncito. 36 más 7. Mía, 36 más 77. Sí. ¿Qué dices? ¿Qué dices? 78 más 18. Mía, 36 más 77. Mía, 36 más 77. No, no. A ver, ¿cuánto es Calet? Calet, ¿cuánto sale? Calet, ¿cuánto salió? 18. Calet, te dije 18 más 78. ¿Y qué lo dijo en el WhatsApp? No. Yo no estoy viendo el WhatsApp. Yo no estoy viendo el WhatsApp. Perdón, Chad. Calet puso algo. Calet, por favor. 104, 104, a mí me salió mis... Puse el número para recordar el número que me tocó. Muy bien, Tiago. 8, 9 y 10. 104. Perfecto, Tiago. Mía, salió 108. Mía, ¿cuánto salió, Mía? 108. Mía, ¿cuánto salió? 36 más 70. ¿108? Sí. A ver, Mía, nuevamente verifica. 36 más 77. Un ratito. 36 más 77, Mía. Y un 96. ¿100 cuánto, Mía? 7 más 6, Ale, 13. Llevo 1. 7 más 3, 10. Más 1, 11. 113. Mía, otro número. A ver, Calet, ¿ya sumaste, Calet? 18 más 78. Sí. ¿Cuánto salió? Sí, a ver, 4 a mí. Por favor. 96. Muy bien, 96. Mía, otra suma. 25 más 36, Mía. 25 más 36. ¿Ya? Y ahora sí, Gabrielita. Gabriela. Gabriela. Gabriela, suma. 28 más 19. Gabrielita. 1. 28 más 19. ¿Cuánto salió, Mía? 61. 61. Ajá, 3, 4. Muy bien, Mía. Ahora sí, perfecto. Excelente. Sí, usted dice que terminó. A ver, dime, ¿cuánto te salió? Y usted dice después de Mónica, puede comprar, ¿qué dice ahí? A ver, Mónica. Dice, verifica la operación. ¿Dónde está? Mónica. Mónica. Sí, déjame la suma. Sí, a mí no me has dicho. Ahí, completa. Completa. Ya le dije. ¿A quiénes ya me sumó, ya? ¿Quiénes ya me sumó? A ver. Eso a mí no me has dicho. ¿A quién? Abril. Ay, mi vida preciosa, perdóname. Ya, abril. Abril. 46 más 96. Abril. 46 más 96. Abril. Abril, 46 más 96. Hola, oleita de mi vida, ¿dónde está? Oleita, suma. 38 más 16. ¿Y usted dice después de cuando Mónica puede comprar? ¿Qué dice ahí? ¿Dónde, mi vida? ¿Dónde? Acá dice... No, abajo de las carteras. ¿Qué puede comprar, pues, hija? Mira, ¿qué puede comprar? ¿Qué puede comprar Mónica? Yo ya lo resolví. La agenda y la... La agenda y la... La cartera. La agenda y la cartera. Mía, responde. La agenda y la cartera. Si allí está, le alcanza para comprar con 95 soles. La agenda y la cartera. Abril, ¿cuánto salió? No hago puya, Armando. Abril. ¡Ciento cuarenta y dos! ¡Ciento cuarenta y dos! Muy bien, Abril. ¡Ciento cuarenta y dos! Olea, ¿cuánto salió? Olea. Armandito, silencio. Olea, ¿cuánto salió? ¡Ciento cuarenta y dos! ¡Mis, yo no lo hago! ¡Hace otro! ¡Ya apagué mi micrófono! A ver, Armando, hazme una operación, ahorita. Solo, Armandito. Quiero verte a ti solo. Treinta y ocho más cincuenta y nueve. Armando. Terminó. Todavía no termina. Armando, treinta y ocho más cincuenta y nueve. No, es que solo cuando hago eso... Armando, treinta y ocho más cincuenta y nueve. Solito. Treinta y ocho más cincuenta y nueve. ¡Y no lo muevo! ¡Se ha cortado, Miss! Treinta y ocho... Treinta y ocho... Treinta y nueve. Treinta y ocho... ¡Más cincuenta y nueve! ¿Siete? A ver, Armandito, otra vez. Tres decenas, ocho unidades. Treinta y ocho. Treinta y ocho más cincuenta y nueve. Más... Cinco decenas, nueve unidades. Más cincuenta y nueve. ¿Ya? Bien. Y... Se está cortando la señal. Sí, ya lo veo, hijita. Ya lo veo. A ver, oleita de mi vida, Ariadna. ¿Sumaste? ¿Sumaste corazón? Treinta y ocho más dieciséis. ¿Sumaste? Olea, ¿cuánto te salió? No, es noventa y siete. ¡Mis, ya conté! Es noventa y siete. Mira. Tocaba contar acá mi esto, mi hojita. A ver, tu hojita de Armando. Vamos a ver tu hojita de Armando. Le está mostrando la hojita que él ha desarrollado. A ver, Armandito, muestra... ¡Uy, qué bonito te salió! Por favor, déjame a mamar. Quiero desarrollar. Antonella, veinticinco más treinta y seis. Ya. ¡Esto veinticiete! ¿Cuánto salió? Ya, 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 Armandito, ya lo vi. Gracias. Oleita, no, me falta Olea. Olea, treinta y ocho más dieciséis. ¿Cuánto te salió? ¿Mis, el mío cuál era? ¡Ah, y Gabrielita, era veintiocho más diecinueve! ¡Mis, yo soy Antonella! ¡Ah, Antonella, Antonella, veinticinco más treinta y seis! Gracias. ¡Gabrielita, cuánto te salió? ¡Veintiocho más diecinueve! ¡Uy, algo para sumar! ¡Danielita, cincuenta y seis más setenta y cinco! ¡Daniela! ¡Mucha oportunidad! ¡Estoy sumando! ¡Cincuenta y seis! ¡Cincuenta y seis más! ¡Sesenta y uno, sesenta y uno! ¡Sesenta y uno! ¡Muy bien! ¡Excelente, Antonella! ¡Mis, fuera de Dios! ¡Fuera de mío! ¡Fuera de mío, mis! ¡Ay, Gacielito! ¡Fuera de mi vida! ¡Gaciel! ¿Ya me escuchó? ¡Suma sesenta y dos más diecinueve, Gaciel! ¡Ya suma! también. Igual, el mismo número. ¿Quién gana? Luis, una suma. ¿Para quién? Para Joaquín. Joaquín, súmame 33 más 99. Joaquín, 33 más 99. Joaquín, quiero verte. 30 solo, Joaquín. 33 más 99. Mira, 2 más 6. Diego. ¿Qué tal Diego? La misma para vos. No, no lo digas tú, Daniela. Entre Diego y Hasiel está 72 más 19. ¿Quién gana de los dos? 32 más... Joaquín tiene 33 más 99. ¿Puedes dejar otra suma? Soy yo, Genesis. 8. No, ya no, mi amor. Ya participaste. 132. ¿Quién me está diciendo eso? Para practicar. ¿Quién lo dice? 9, 10. ¿Quién dijo 132? 2. ¿Joaquín? Sí. Ajá. Muy bien, Joaquín. 10, 9, 10, 11, 12. ¿122? 60, 130. 132. Perfecto, Joaquín. Felicitaciones. 62 más... más... 19, ¿verdad? Sí, Hasiel. 72 más 19. Hasiel. Ah, no estás así fundamentalmente. Supongo que has puesto el número ahí en la hojita, ¿no? 72 más 19. ¿Quién? ¿Quién? Diego, ¿cuánto salió? Diego, abril, ya participó mi abril. Chicos, los niños que yo he estado dando era para comprobar cómo están con las sumas llevando. ¿Ya? ¿Dónde está Diego, que no le responde? Encito de mi vida. Enzo. A ver. Enzo, rapidito lo va a hacer. Súmame 25 más 39. Rápido, Encito. 25 más 39. 41. ¿Cuánto salió, Hasiel? 91. Muy bien, Diego. Tú le ganaste a Diego. Encito, 25 más 39. 64. Muy bien, Encito. Este chico es una bala. Muy bien. Y mi querido Diego se quedó sin nada. A ver, Diego. No, Diego no está. Diego, 25 más 25. No, si Diego está. No, no, no. No, 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 no. La reunión. Diego. A mí, de repente. Silencio, Hasiel. 25 más 25. Diego. Facilito. ¿Qué? Diego, 25 más 25. Entonces, yo me voy a dar la respuesta. Mi Diego no respondió. Ya sé. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es, Hasiel? Ya, 25 más 25. 90. 90. ¿Cuánto es abril? ¿Cuánto es abril? 40 más 40. ¿Quién sabe? 25 más 25. 25 más 25. 50. 50. 50. 50. Bien, para los chicos que respondieron. 50. Miss. Yo sí me respondí. Bien, hijitos. Eso era suyo. Vale. Gracias.